Y que me traigan más botellas Para quitarme ese sabor de su amor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Con los palmeras y para todos Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que deseaste mi reputación Que te vale más decente amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La carangosa Te quita Te pone Te pone Te sube Te baja Y a veces Y a veces te lo da Pásalo, primo Que me desangraste el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La carangosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida La carangosa La carangosa DJ Johnny Asuaga Stop Remix 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 Gracias.